El Servicio Nacional de Fronteras en Afrón realizó en el día de ayer la ceremonia de graduación del quinto curso de patrulleros motorizados. En el mismo se pudieron graduar 22 unidades nuevas, de las cuales, entre ellos, la primera unidad femenina. Dicho evento contó con la participación del director del Senafrón, Frank Alexis Ábrego y el ministro de Seguridad, Raúl Mulino. Ábrego señaló que este nuevo grupo dará una mayor seguridad a la comunidad del Darién entre las calles de la población. Este grupo de hombres y mujeres que hoy día culminan su entrenamiento, entran a reforzar un servicio que está dirigido a, junto a la seguridad ciudadana, a proteger nuestros caminos, nuestras carreteras, nuestras poblaciones, a tener un mayor contacto con la comunidad. Mucho más allá de una acción represiva, es en búsqueda del acercamiento a la comunidad y a que sienta la protección del miembro del Servicio Nacional de Fronteras en su papel de policía comunitaria. Por su parte, el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, afirmó que algunas figuras utilizaron el tema de la seguridad para campañas políticas. Tenemos las declaraciones. Muchísimas irresponsabilidades usadas en estos cinco años sobre este tema. Mucho farsante hablando en los medios sobre lo que no saben. Muchas mentiras alrededor del asunto. Muchas estadísticas tergiversadas. Y ahora le tocó un grupo opositor ser gobierno, que hagan lo que tienen que hacer y que se den cuenta de que una cosa es con violín y la otra es con guitarra en un puesto como este tan duro, tan sacrificado y tan arriesgado. De igual manera, tenemos las declaraciones por parte del sargento Rutilio Sateva, quien fue homenajeado y se hizo entrega de las llaves de su casa por su valor y entrega a la institución, luego de un enfrentamiento el pasado 10 de febrero del 2013, en el cual casi pierde la vida. Bueno, la experiencia más grande que he tenido es la situación esa que tuve el 10 de febrero del 2013. Después de ocho días de patrullaje, me encontrábamos en el río Situro, eso queda para el río Tuira. Y esto, nos manteníamos ya en hora de descanso, íbamos a improvisar la base patrulla y fue en donde se nos presentó el enemigo y tuvimos un encuentro con ellos, contacto, y fue donde salí herido y, bueno, gracias a Dios ya me he recuperado de esa situación. Bueno, me siento agradecido ahí por parte del gobierno, por parte del director que hizo que todo esto se cumpliera, compañeros. Monserrat González, la primera unidad femenina en la sección de patrulla motorizada, manifestó sentirse feliz de este logro alcanzado. Correcto, sí, me siento muy bien, ha sido una experiencia muy fantástica y más para mí como femenina. Soy la primera mujer motorizada de poder manejar un motor 650. Este curso tuvo una duración de tres meses en el cual se impartieron módulos de respeto, módulos de seguridad, técnica de conducción, técnica de desplazamiento, mecánica preventiva, entre otros. Informo para Pana TV Noticias, Jorge Izaguatista.